Como los discursos incolores, no ves que no estamos solos Millones de polo a polo, alzame un solo puro Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo Tu estado de control, tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no La hora sonó, la hora sonó No permitremos más, 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 más tu doctrina del shock La hora sonó, la hora sonó No hay países, solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones Rosos, gordos, cócteros, decisiones, por muy pocos, constitución Pinochetista, derecho, bus de hilado, fascista, golpista, disfrazado de un indulto Cae la gota, cae la toma, la toma, se toma la máquina, rota en la calle No calle la calle, no calle la calle, no calle de arte que estalla Todo lo quitan, todo lo ven, todo se logra la vida, la muerte Todo es negocio, bajo tu todo, ese día pascual, a ver todo ese oro Vendenos tus monólogos, tus discursos incolores, no ves que no estamos solos Alzame un solo puro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo Tu destaco, dé, control, tu trono, pobri l'opinol y oh 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 Tu politgo y digo que si es a tot, te solo no, la hora sonó, la hora sonó No permite que mus, mas, mas, to todo prima del show La hora sonó, la hora sonó ¿Qué? Noticias de verdad Todo se justifica la noticia, todo se quita, todo se tiza, todo se ficha y clasifica Tu política y tu práctica, tu típica risa y ética Tu comunicado, manipulado, cuantos fueron los callados Paco guanacos y lumas, Paco guanacos y cúmes Paco guanacos nos suman cuantos fueron los que se robaron las fortunas Tienen nuestros monolores, dos discursos sin colores No ves que no estamos solos, miles de polo a polo Al son de mi suono, puro marciarendo un tronco en tronco Con la convicción, que era el estado de robo Alcun estado de encontro, tu trono por el bebé Oh no, tu política y tu re, que sai tu te sonó La hora sonó, la hora sonó No te terminamos más 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 más, todo el turno del shock La hora sonó, la hora sonó No te escucho La hora sonó, la hora sonó Tiene ganar Tiene ganar Tiene ganar Tiene ganar Tiene ganar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.